En el mes de plantones, los maestros de Guerrero firmaron un acuerdo con el gobierno del estado para la recuperación de clases a partir de abril. En la línea telefónica, Silvia Romero Suárez, secretaria de Educación Pública de Guerrero. Señora secretaria, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Cuéntenos de este acuerdo. ¿Implica, sí, recuperar clases a partir del 9 de abril? ¿Hay también un acuerdo para una nueva ley educativa para el estado? Incluso tengo entendido que ayer el sindicato de maestros dijo que si no se apresura el congreso local, pues nuevamente harán bloqueos. ¿Qué nos puede decir? Sí, mire, Sergio, efectivamente, después de un mes prácticamente de la toma de oficinas públicas del estado y el paro en 1.500 escuelas de las 10.200 que tenemos, bueno, el gobernador del estado y el congreso del estado también, pues se acordó una minuta con los señores profesores que están agrupados en la coordinadora estatal de trabajadores de la educación, donde se comprometen a establecer una estrategia de recuperación de clases ampliando la jornada escolar a partir del 9 de abril. También en este acuerdo, bueno, se comprometió el estado a reintegrarles sus sueldos retenidos de dos quincenas, las dos de marzo, la primera y segundo, y por supuesto, pues también el llevar al congreso una adición en la ley de educación del estado. Se entregó el día de ayer y bueno, corresponde hoy a los señores diputados revisarla, analizarla y en su caso proceder a su aprobación. Decían los maestros de la coordinadora que si se iba a llegar a un acuerdo, que por qué se tardaron tanto, que se hubieran evitado muchos problemas como el bloqueo de la carretera. No, lo que pasa es que se intentaron en muchas ocasiones llegar a acuerdos y no había voluntad de parte de los maestros, ellos nunca quisieron entregarlos los edificios y eso fue retardando la solución a este conflicto, ¿no? ¿Cómo ve usted las posibilidades de que se apruebe de inmediato esta reforma en el congreso local y se eviten así nuevos bloqueos? Mire, Sergio, nosotros entendemos perfectamente que somos parte de una federación y que hay una reforma educativa que ha sido promulgada, que es de obligación en todo el país y que esta visión que tienen a la ley de educación del estado, en la parte de evaluación, digamos, no coincide, ¿no?, contraviene en alguna de sus partes a la ley que ha sido ya aprobada y bueno, en ese sentido yo pensaría que los señores diputados que aprobaron la reforma educativa tendrán que analizar perfectamente en qué sentido va esta visión y no contravenir a esta reforma que ha sido, repito, yo, ya aceptada en todo el país. Silvia, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Ya se revisa en el congreso todas estas exigencias? ¿Se les paga a los maestros y ya regresan a clases el 8 de abril? Silvia, pues es el compromiso que se firmó por parte de ellos, yo espero que así sea, ¿no?, de no ser así, bueno, estarían negando una aceptación que hacen a través de la representación de la comisión que ellos han enviado para esta negociación. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra con la reforma y esperemos que efectivamente sea el fin del conflicto. ¿Usted considera que ya con esto termina el conflicto con los maestros? Pues yo espero que sea así, de no ser así, pues estaríamos nosotros desde luego considerando que en el fondo hay otro tema, ¿no?, que no es el educativo. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Silvia Romero Suárez, Secretaria de Educación Pública de Guerrero, por haber tomado nuestra llamada. La agradecida soy yo, Sergio. Muy buenos días. Gracias.